ok grabando hola gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en juegos minerales después de una explosión nuclear y un origen desconocido un masivo de metro y vas toda la ciudad metrópolis fue destruida y ahora 20 años después la restauración se ha pasado y la pena salvo ha sido corrompido por un autor de gestión que ha terminado toda la ciudad esta condición fue llamada los peak valley a ellos son soldados que están armados con avanzada y bizarras armas y ahora el gobierno ha requerido que dos hombres secretamente entren en las ruinas y pongan un final al gran valley estos todos hombres han sido pagados para hacer su trabajo estos guerreros son tienen el nombre de dos tipos duros no está mal justo hacían ruido en la calle se puede ser posible bueno vamos a ver estar en este juego es un tantito gore tomar con esta letra golpear con esto saltar con esa cara si es tal y como lo acuerdo buenísimo el juego solo puedo golpear una persona es muy setentero la verdad que fue eso diablos me quitan un montón de vida muy rápido me acuerdo que yo me lo había pasado este juego pero como hice para pasármelo ya de por si esta muy difícil para mi para mi gusto al menos quítate 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 yo diría que no lo es yo diría que no lo es si no lo era era obvio ese era el truque que yo hacía solo hay que tomar los enemigos y listo que no lo haría o vamos que no se la jura que no hay que tomar los enemigos y listo Me acuerdo que los enemigos, los voces, son realmente personas mutadas y se ven tremendos también, me acuerdo, como ese. Quítate. Espera, la serpiente no... Bien, puedo agarrar a los voces también incluso. Uff, se imaginaba que esto era para curarme la vida. Uff, acá hay un enemigo re bueno que me gustaba mucho. Es un tipo que tiene deformadas las manos y son como si fuese una mantis religiosa. Se veía muy duro cuando era chico. Ah, sí, esto es grande, es que aguanta más de un golpe. Me encantaba esto que podías agarrar todos los enemigos. Espera, podías agarrar autos creo también. No, no se puede agarrar autos. ¡Fuera! 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 ¡Quítanse! ¡Oh, sí se pueden agarrar autos! Tienes una buena distancia con estas cosas Esta cosa deforme ¡Oh, vamos! ¡Oh! 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 ¡Oh, espera! ¡Oh, espera! Ah, vamos. ¿Cuántos enemigos van a salir? Ya fue mucho, ¿no? Digo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que avanzar. Porque ya son muchos enemigos. Muchos, muchos. ¡Oh, vamos! ¿Se trabó esta cosa? Sí, esta cosa está trabada. Definitivamente. No puede ser que salgan sin parar enemigos. ¡Ah, ahora! Perdí un montón de vida ahí. Había que apretar el botón de agarre y agarrar esa cosa y tirarla. ¡Oh, aquí está el enemigo! Se veía ultra gore para mí esto. Miren nomás. Miren lo que es. ¡Qué asco da! ¡Bien! 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 Tendrán link a este juego para que puedan disfrutarlo. Sin más que decir, gente. Me despido. Nos veremos. Bye. ¡Suscríbete al canal!